Hola, amantes de tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí para jugar en Roland Garros, bueno, la Kurfilich Atrieff, pero no Roland Garros, sino entrenamiento, voy a basar esto, el entrenamiento de lo que vendría siendo entre Rafa y Carlitos Alcara. Así que bueno, vamos a ver qué tal, que por cierto también aprovecho para comentaros que el torneo del Top Spin pues sigue estando disponible, ya sabéis que el día 27, el sábado, este sábado, pues tendrá lugar el torneito de la gira de hierba y que bueno, que es gratuito, así que apúntate, link abajo en la descripción y también en el comentario fijado para que te puedas inscribir, que es completamente gratis, hay tres cuadros, va a estar bastante guapo. Así que nada, vamos a ello, vámonos, que nos vamos, tenemos aquí a Rafael Nadal y vamos a hacer pues el entrenamiento, a ver qué tal estoy, el entrenamiento entre estos dos, ¿no? Lo que vendría siendo pues Rafitos, ¿no? Como yo lo llamaría, la combinación de ambos, que tengo muchísimas ganas de verlo, es pareja de dobles. A ver qué hacen Rafitos y por supuesto, a ver si llegan, ¿no? Hasta las dos finales, lo cual yo creo que sería una bestialidad y va a ser que no. Bueno, ojo, Nadal, vámonos, ya empezamos ahí. Muy bien, buenísima, buenísima, vámonos. A ver si le dejamos un 3-0, estaría guapo. Vamos a intentar invertirnos también, vamos a subir, qué cojones. Vale, cuidado con las, con los globos, míralo. Llegamos. Llegamos. Ojo, llegamos también. Toma ángulo. Entra. Buena. Qué mamón. Me he intentado invertir, me cago en todo. Me he intentado... Espectacular, ¿no? Me he intentado invertir en... ¿Cuál fue? A ver. ¿Dónde estamos? ¿Una cámara mejor? No, no lo ha recogido. Me he intentado invertir en el segundo golpe, cuando Carlito ya estaba en la red. Qué coraje que no me haya dejado invertirme porque yo creo... Nah, buenísima. Me he quedado muy parado en el centro. Yo creo que le hacía un buen passing, pero... Qué lástima que no me haya podido invertir. Bueno, punto bastante espectacular. La verdad que bastante guapo. Sí, señor. Ojo. Ojo. Vámonos. Sí, señor. Ahí lo tenemos. Bien, 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 bien. No sabía qué hacer, ¿eh? Carlito subiendo. No, ahí sigue subiendo el colega. Pues toma, globo. ¿No te gustan a ti los globos? Vamos. Vale, nos defendemos. Qué mamón. Angulito. Y para tu casa. Bien, Rafa, bien. Vámonos. Estamos a tope. Sí, señor. Vale, sacamos nosotros. Vamos a ver qué tal. Ay, qué lástima. Se quedó con mucha potencia. Y no lo he hecho bien. Bien, el saque no me ha dejado invertirme. Pero bueno, mejor porque creo que no me daba el timing para invertirme. Llegamos. Golpe. Ah, buenísima. Aquí me tendría que haber invertido, ¿eh? Ahí sí. Lo que pasa es que creía que la pelota iba más rápida. Ya sabéis que en este juego, al menos a mí me da esa sensación y es que... ¡Adiós! ¿A dónde va esa bola? Y es que cuando bota, como que va más lenta luego. O sea, como que pierde muchísima, muchísima velocidad. Bien. Vamos a intentar jugar ahí. Perfecto. Me invierto. Qué buena. Ahí está el angulito. Y el golpe ganador. Vamos a subir sin miedo. ¡Uf! Joder. Vaya cruzado, ¿no? Vaya cruzado a todo el córnel, tú. Toda la esquina. Buenísima. Tenemos ahí el ganador. Bien, bien, bien invertido ahora. Bien invertido ahora. Ay, se me quedó en la red. Vamos a sacar cortado, que entre. Tranquilidad. Y ya está. Estamos a una bolita para ganar. Insistimos ahí. Subimos. Bueno, me voy para atrás, amigo. Me voy para atrás, loco. Nos defendemos como podamos. Y atacamos. ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué dos golpes han sido estos? ¡Madre mía! No, no. Quiero ver, quiero ver este revés. ¡Bimba! ¡Madre mía! ¿Dónde la he metido? Y además, rapidita. Y aquí, bueno, ya lo tenía desplazado por completo. Y lo pude, lo pude aprovechar bien. Sí, señor. Bueno, vamos a salirnos. Y vamos a por el definitivo. Asiente, Nadal. Así que... A ver. Nadal. Como he podido. ¿Vale? Es el personaje que me he creado. Y bueno, a lo mejor juego... ¡Buah! ¡Buah! ¿Lo ves? Aquí quería invertirme también. Globo. ¡Qué mamón, Carlitos! ¡Qué mamón! Ahí lo celebra. Sí, señor. El globo se me ha quedado un poquito corto, ¿eh? También te doy. ¡Venga! ¿Me vas a subir? Pues venga. Sigue subiendo. Madre mía. Aparece aquí... Otro tenista. Buena. Vamos a ver qué tal. Vamos al paralelo. A ver ese revés. Cruzado. ¡Uf! Llegamos a todo. Y apretamos un poquito también. Apretamos. Bueno, apretamos. A ver si puedo apretar ahora. Ahí está. Está muchísimo mejor. Más profunda. Y potencia. Sí, señor. Y se la damos al cámara. Vámonos que nos vamos, ¿eh? Ni tan mal. Creía que iba a subir de nuevo. Me ha asustado. Vale, vale, vale. Esto está bastante controlado. Tenemos dos bolas de partido. Vamos a ver qué tal. Y os insisto en que... Os inscribáis al torneo. Solo tenéis que tener el juego. Toma. 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 Se me va afuera. No. No, la dejada. Que no me acordaba cómo era. He dado R2 cuadrado. Ha sido una cosa muy rara y me ha salido fatal. Era con R2 solo. Que estuve jugando al top spin. Uf, era un buen sac, ¿eh? Si subía a lo mejor. Vamos a hacerle un cruzado increíble. Toma. Buena. Quemamos aún. Creía que lo había hecho perfecto el globo. Intenta buscar muchísima profundidad. No, o sea, al final... Al final me terminará ganando. Buena. Buenísima. Bien. No ha llegado por poquito. Menos mal. Venga, ahora sí. Bolita de partido. Me invierto. Cortado. Cortado. Y a ver qué hace aquí. Toma ya. Qué buen contragolpe. Y lo tenemos. Bueno, la dejada... La dejada, la dejada, ¿no? No. Ahora sí. Ahora sí. No me deje invertirme. Pero lo tenemos. Y lo ganamos. Sí, señor. Bien, 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 bien. Pues lo dicho. Podéis pasaros ahí por el canal también para ver el torneo. Que puede ser que lo haga en directo. Si no, en el Discord pues se estará retransmitiendo. Y se estarán pasando diferentes enlaces para ver diferentes partidos. Tanto en YouTube como en Twitch. Sobre todo en Twitch. Y madre mía. Esa muñequita, ¿no? Me recuerda a un punto en concreto muy espectacular de Rafa. Esta muñequita es una locura. Pero bueno, lo dicho. Tenéis el link de la inscripción ahí abajo en la descripción y en los comentarios. Apuntaros. O sea, no perdéis nada. Apuntaros. Es gratuito. Y simplemente informaros. Bueno, si vais al link de la inscripción. Pues ya ahí os lleva una página de inscripción. Donde se indican todas las reglas. Y todas las cositas que tiene el torneo. Como los tres cuadros. Como qué tenistas puedes elegir. Puedes elegir cualquiera del juego. E incluso tus MyPlayer. Así que bueno. Está todo ahí. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y vamos. Rafitos. Adiós. 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 Gracias.